Ahora vamos a intentar aclarar exactamente qué está haciendo este área o cómo funciona o qué queremos decir cuando decimos que es una especie de integración de tres sentidos diferentes Aquí volvemos a una que ya conocemos todo lo que ven aquí está en los dos lados menos esta Este es Wilder Perfil, ya lo conocemos Este es Federico Payardó Aprendo que también la conocemos Este es Bernique Más o menos estaría el área de Bernique Aquí Entienden lo que digo, ¿no? Visión hay en los dos lados Audición primaria y secundaria hay en los dos lados Homúnculo hay en los dos lados De esto también Memoria y otras cosas también Esta es la que no está en el otro lado Y la que falta, que es el área de Bernique Me están siguiendo, ¿no? Ahora ya recuerdo la chuleta Para aclarar lo mejor ¿Se acuerdan cómo hemos empezado? He dicho La actividad de nombrar O poner nombre a las cosas Implica que tenemos que asociar Un objeto o una acción A un bocap A un conjunto de símbolos Que pueden ser unos Pueden ser dibujos Pueden ser muchas cosas Pero que lo que se ha propuesto Como base para el desarrollo Del, lo que se llama, léxico Conceptos en los idiomas humanos Etcétera Es la asocia Es decir Que para hacer esta operación Para asociar Un concepto Una idea Un nombre Un sonido Algo Una grafía A un objeto O a una acción Hace falta que la entrada Llegue al menos De dos sentidos diferentes Es decir En humanos Esto no lo he mostrado Con detalle aquí Pero no Es por no enredar más El acceso A Bernique Se produce por pares Pares convergentes Es decir El cuerpo Con la audición La audición Con la vista Claro Cada uno Con el que tiene al lado La vista Con la percepción Del cuerpo Es decir Cuando se accede Al área de Bernique Los sentidos No acceden Cada uno por separado Sino que acceden Emparejados Las vías nerviosas Cada una Con la que tiene al lado Se llama así Convergencia Somatestésico auditiva Esto es un par Convergencia auditivo visual Este es otro par Convergencia visual Somatosensorial Este es otro par Mientras que En los simios Y en los monos No Lo que quiero decir Es que cuando la información Entra en Bernique Ya ha sufrido Varias transformaciones Mientras que en simios El trayecto que va Desde Bernique Hasta el sentido Correspondiente Se puede seguir En una sola estación No vamos a hablar Con toda la precisión Que requeriría Cada disciplina Los lingüistas Les gustaría Oírme hablar así Los informáticos Asá Los fisiólogos Asá Los biólogos De la tal yo No puedo hablar Con la precisión Que todo el mundo Requiere hablar Pero es lo que quiero Que entiendan Cuando Una información Ha de ser percibida Con mucha precisión Al menos por dos sentidos Ahí es cuando se producen Estas asociaciones O dicho Como lo dijo Heswin Y compañía La condición sine qua non Para adquirir La capacidad De atribuir Significado a las cosas Función simbólica Lo vimos en algunas Clases anteriores Es Que esa misma Información Haya de entrar Al menos por dos sentidos Pero el nombre Se lo debe poner Por otro canal Es decir Yo percibo las cosas Por el oído A lo mejor por la vista Pero le pongo un nombre A través del canal Auditivo vocal O viceversa Oigo cosas Oigo sonidos Oigo tormentas Oigo otras cosas Pero le pongo un nombre Con un dibujo Que es propio De la modalidad visual Oigo Andre Integral Acim Oigo A Baja Haya de entrar Oigo Bajas Bajas Oigo Bajas Bajas Y Y Y í